Ya está por terminar la temporada de Lola, pero Niantic nos deja unas misiones más que completar y solamente una de las cuatro que les voy a nombrar a continuación. ¡Empecemos! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Yo soy Eji y les doy la bienvenida a un nuevo videíto. Espero que se encuentren demasiado, demasiado bien como me encuentro yo. Y hoy muchachos, hoy muchachos, tenemos... ¡Ay! Pasaron tantas cosas estos días en Pokémon GO. Yo sé que no estuve subiendo videos todos los días, pero bueno, no puedo. No me da el tiempo para estar a horario de traerles todas las noticias. Pero bueno, esto se lo quería traer porque es un evento bastante interesante que creo que les va a interesar mucho, ¿no? Porque si es interesante, creo que va a interesar. Así que bueno, vamos a pasar a la página de Pokémon GO Live, que está acá mismo. Igualmente, abajo en la descripción tienen el Twitter de RegenLima, que siempre se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan a accederlos también ahí a Twitter, que tiene muy, muy, muy buenas infografías. La verdad que son geniales. Y de paso también me pueden seguir. ¡Celebra la temporada Lola durante el evento final de Alola a Alola! Muchachos, a ver, vamos. Esto es bastante fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a tener los cuatro tapos en incursiones. Ya para empezar, vamos a tener los cuatro tapos en incursiones. ¿Cuándo empieza este evento, Eiji? ¿Cuándo empieza este evento? Empieza el 25 de mayo a las 10 de la mañana, horario local. Y termina el 31 de mayo a las 20 horas, horario local también, obviamente. Como podemos ver acá, antes de que la temporada de Alola llegue a su fin, tenemos un último evento planeado para cerrar la temporada con mucho estilo. Durante el evento de Alola, los entrenadores podrían vivir una historia de investigación especial que se bifurcará y ofrecerá varias tareas y premios según la ruta que escojan. Aunque este evento suponga el final de la temporada de Alola, con quien nos sorprenderán más adelante, no lo sabemos, también significa el comienzo de nuevas aventuras que están por venir. Ojo a él, ¿eh? ¿Qué nos esperará en la siguiente temporada? Descubramos los puntos. Bien, es buen comunicado de Niantic. Me gusta, la verdad, porque esto da a como que, nada, van a seguir con esta temática de Season, que a mí, el personal, me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Y que sigan así, que están haciendo un excelente trabajo. Investigación especial de fin de temporada de Alola a Alola. Completa las cuatro historias de investigación especial exclusivas en el evento antes del primero de junio del 2022 y antes de las 10 de la mañana. O sea, tienen tiempo hasta las 9.59 de la mañana para desbloquear una historia de investigación especial de temporada. Redemora, ¿qué sentías al pasear por tu isla favorita de Alola con esta historia de investigación especial que se bifurcará? O sea, que nos van a poder dar a elegir entre cuatro. Ya vamos a ir más adelante con eso, no se preocupen. Y en la que podrás elegir entre las islas Melemele, Akala, Ula Ula y Pony. Disfrutarás de diferentes tareas y premios según la elección. Ok, ya vamos a ir a esto, que es totalmente tranquilo. Los entrenadores que obtengan la... Uy, perdón, me saldí acá un renglón. Las entradas para acceder a esta historia de investigación especial por el final de temporada también estará a la venta en la tienda. También estará en la venta por la tienda por 5 dólares. O el precio equivalente a tu moneda. 5 dólares serán 1.500 pesos. No, menos. 1.000 pesos, una cosa así, aproximadamente. Y 1.000, 1.000 y pico pesos. En Argentina, ¿no? Después, bueno, tradúzcanlo a tu moneda local. Los entrenadores que obtengan la historia de investigación especial de fin de temporada tras completar las cuatro rutas individuales de la investigación especial, podrán completar la entrada en la tienda para conseguir más recompensa. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Que si ustedes completaron las cuatro historias anteriores, la de las islas, la isla Melemele, la Akala, la Ula Ula y la Pony, esas que fueron dando a lo largo de la season, este pase va a ser totalmente gratis, pero, pero, van a poder comprarlo igual para tener el doble de recompensa. Así que eso es un muy buen punto a favor, la verdad. Me gusta, me gusta bastante. La gente que le guste farmear de más o hacer cositas, si quieran tener cositas extras, puede comprar un pase extra y así poder tener más opción. Bien. Las entradas no se pueden reembolsar, sujeza la normativa vigente, las exposiciones indicadas de la colaboración del servicio, bla, 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 bla. Básicamente que si la compran, ya que fueron, la compraron, tienen que jugar T-O-S. Y las entradas, obviamente, no se pueden adquirir porque monedas son con plata de perro. Ahora, pasemos a las investigaciones, muchachos, que esto es lo importante. Investigación especial de Alolananola, ruta de la isla Melemele. Recordemos que cuando tuvimos el evento este de las medas que nos daban elegir entre Blasto y Charizard y Venusaur, nos dieron a elegir solamente uno y en base a eso como que se abría una rama y con esa teníamos que completar las misiones de la rama que elegí. En este caso, es exactamente lo mismo, pero con las cuatro islas de Alolananola. En este caso, la ruta de la isla Melemele. Los entrenadores interesados en la isla Melemele y en pasar tiempo con sus amistades deberán elegir entre la ruta de investigación. Sus tareas se centrarán en desafíos sociales como enviar regalos, sacar instantáneas y poder obtener estas recompensas. Dos pochopos, que son ahí 200 pokémonedas, un módulo cebo, que son 100 moneditas más, cuatro huevos suerte, que son 320 monedas extra, así que hace un total de 620 moneditas, lo cual es bastante interesante por el citador. Estamos como segundos robando a Diantic. Un encuentro con Raichu de Alolan, nada del otro mundo, y un gorrito para el avatar de Oricorio Animal. Y acá dice, y mucho más. Que dice mucho más, no sabemos lo que. Pasemos a la siguiente investigación, que es la ruta de la isla Kala, en donde vamos a tener de recompensas un incienso, lo cual creo que son 80 pokémonedas, dos incubadoras, ahí ya no me acuerdo cuántas salen, pero las incubadoras, la verdad. Una super incubadora, creo que sale... Ah, esta creo que sale 100, y esta sale creo que 200 cada una. Seguro, no me acuerdo la verdad. Un encuentro con Marowak de Alola, que puede ser Shiny, y un gorrito de Oricorio Plus, que este es el que sale en Hawa, y mucho más. La próxima, los entrenadores interesados en la Ula Ula, van a poder conseguir un módulo de cebo Glastiar, que creo que están 100, me parece. O no, están 200, están 200 cada una. Un módulo de cebo magnético, lo cual también está 200, 400, bastante interesante, que creo que están 80 cada una. Y un encuentro con Bulpix de Alola, que puede ser Shiny, está bien, yo no lo tengo. Y un gorrito del estilo apasionado de Oricorio, también mucho. Y a los interesados de la Isla Pony, nos van a dar de recompensa un radar del Team Rocket, tres prosos estrella, un pase de combate premium, que esto, bueno, no lo dan, lo pueden buscar cuando nosotros queramos, no queremos hacerle ningún tap, no lo hacemos, lo guardamos para algún otro Pokémon en algún futuro. Un executor de Alola, que también puede ser Shiny, y el gorrito de Oricorio, oye, Oricorio, estilo refinado, que este Oricorio sale solamente en Japón. Que no lo dije, pero este Oricorio es el que sale creo que en Europa, ahí por España, o todo Europa creo que es. Así que, nada, interesante, cuanto menos interesante. Después vamos a tener también un desafío de colección, como tuvimos con este eventito de agua, que tuvimos que llegar a cierta cantidad de Pokémon atrapados. Y va a ser temático de Alola, completando para conseguir tu insignia de Poké Collector Elite, y 15.000 puntos de experiencia, conquiste ultra bolas, y un encuentro con Rob. Que, a ver, por favor, que voy como 40 y pico de raid, y con también salió de huevo, y todavía no me salió ese desgraciado. Así que, bueno, espero que me salga en este evento, la verdad. Y acá, a ver, esto, esto, esto lo quiero remarcar mucho, porque esto es muy importante, gente, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? A ver, todos sabemos, bueno, no sé si todos, pero bueno, hace un tiempo tuvimos un evento especial de Días de Impulsiones de Marowak Alola, en donde ese Marowak de Alola, hubo 3 horas en red, y ese Marowak podía aprender un ataque Legacy, lo cual es Hueso de Príncipe. Es un ataque Legacy, o sea que no se puede volver a aprender, salvo que quizás una MT Elite, y le cambies con una MT Elite dicho ataque. Ahora, acá entra lo interesante, ¿sí? Como bien pasó hace ya un par de semanas, dos o tres semanas, más de eso, ¿no? Fue a principio de mayo, creo, una cosa así, tuvimos el Día de Investigaciones de Executor Lola, en donde podíamos tener un Executor de Team Rocket puro, Shiny, y ese Executor, evolucionarlo a Executor Lola, normalmente, Execute evoluciona en Executor normal, descanto, pero en ese evento, por esas tres horitas, salía, para poder evolucionarlo, a Executor Lola, con esto, aprendiendo el ataque Legacy, que lo crea con MetaTrap, ¿bien? es un dato no menor, ¿por qué? Porque se puede tener, en este caso, se podría tener, como fue con el Executor Lola también, un Marowak, a Lola, Shiny, oscuro, y con Legacy, eso es algo, y no se va a poder volver a conseguir, anda a saber para cuándo, porque no sabemos si este evento, en algún momento, va a volver, o no va a volver, lo más probable es que sí, pero no va a tardar poquito, eso quiero que lo sepan, así que, en este caso, si ustedes tienen, Cubons, Shiny, o no Shiny, también no tiene, porque es el Shiny, eso es simplemente, por la rareza, va a ser un Shiny, bastante, bastante codiciado, la verdad, todavía tienen tiempo, de hacer Teams Rockets, para poder conseguir, mejor dicho, Cliffs, Cliffs es el que da, los Cubons, de recompensas, pues el Shiny, o no, así que aprovechen, los importantes Cliffs, para poder conseguir, ese Cubons Shiny, y evolucionarlo, el día de investigación, o sea, del 25, al 31 de mayo, y si tienen, a Cubons Shiny, pero tienen frustración, y no se lo sacaron, en el evento, que hubo en abril, del Team Rocket, que se podía quitar, frustración, no se preocupen, evolucionenlo, para más que nada, por la rareza, no es por otra cosa, es porque, va a ser un Pokémon, bastante, bastante raro, de ver un Marowak, alola Shiny, oscuro, es bastante raro de ver, así que evolucionen el igual, y más adelante, cuando haya otro evento, de Team Rocket, para poder sacarle, frustración a los Pokémon, en ese oscuro, se lo quitan, y le ponen una MT Elite, ¿bien? Esto lo quiero recalcar, ¿por qué? Porque ustedes me van a decir, bueno, pero le pongo el segundo ataque, lo evoluciono, y ya así me queda, con el ataque Legacy, de ese mismo día, por más que tenga función, no, no Julio, no funciona así, ustedes tienen que sacarle, frustración, sí o sí, al Pokémon, para que pueda aprender, el ataque Legacy, así que nada, ustedes evolucionen lo igual, va a tener frustración, pero a la larga, al futuro, van a poder quitarle, la frustración, y van a poder agregarle, un MT Elite, para poder tener, dicho ataque, esto es algo limitado, el tema de tenerlo evolucionado, no, es infinito, y lo pueden hacer cuando quieras, así que, nada, el consejo de Eji, que les da, es este, espero haberlo explicado bien, si no entendieron, me dejan, un comentario ahí, y yo, costosamente, les voy a contestar, y en encuentros salvajes, vamos a tener, a Rattata, de Alola, a Cubone, a Rowlet, a Litten, a Popplio, a Pikipek, Shungos, Meow, de Alola, y Executor, de Alola, lo cual acá, todos pueden salir Shiny, a excepción de los iniciales, y de Pikipek, si seguimos bajando, vamos a poder ver, que tenemos también, las Rey, que por algún momento, por algo, está Redcamf, que no sé qué idioma es, creo que es alemán, no sé qué idioma es, pero bueno, no se gastaron en, en traducirlo, los siguientes Pokémon, aparecerán en incursiones, Ratatata, de Alola, Joutub, de Alola, Diglett, de Alola, Grime, de Alola, y Robfrog, repito, espero me salga, Shiny, eso todo, en incursiones de una estrella, en incursiones de tres estrellas, vamos a tener, a Rattata, de Alola, a Executor, de Alola, y Maruak, de Alola, obviamente, vamos a tener, a todos los Tampi, Tapu, Tapu, Tapulele, Tapu, Bulu, y Tapu, Pin, y los huevos, también tenían que hacer su aparición, en este evento, lo cual, en los huevitos de siete kilómetros, o sea, los de que nos dan por regalito, tenemos una chance de conseguirnos, a Rattata de Alola, Dew, Spider, Fomantis, Oranguru, Meowth, Dalola, Guime, de Alola, Sandrus de Alola, Bulbix de Alola, Diglett de Alola, y Stopp, a ver, lo mejorcito que puede salir de acá, que se yo, DuPyder, y Oranguru quizás, lo demás, lo veo un poco bastante meh, el Sandrus de Alola, ya tuvo su Community Day, Bulbix de Alola, ya está bastante visto, Diglett de Alola, más o menos, igual, el Zafal, el mes pasado, y bueno, todos estos demás, están porque están, pero bueno, ahí está, vamos a tener un bonus, bastante curioso en este caso, vamos a tener un bonus, de doble polvo estelar, por abrir regalos, curioso, curioso, el doble polvo estelar, por abrir regalos, creo que nunca tuvimos, un evento como este, sinceramente, nada, bonus de doble polvo estelar, por abrir regalos, de hecho, no hay nada, mucho más que decir ahí, y si completamos, la investigación de campo, al completar las tareas, de investigación de campo, podréis encontrarnos, con los siguientes Pokémon, Rowlet, Litten, Poplo, Pikipek, y Jongos, que Jongos puede salir, Shine, y por último, y no menos importante, nuevos objetos, para el avatar también, en la tienda de juego, podréis comprar, los siguientes objetos, para el avatar, durante este evento, y seguir estando disponibles, una vez finalizado, mochila de Rowlet, mochila de Litten, y mochila de Poplo, que está, ¿está? están lindas, están bastante facheras, la de Litten me encanta, Litten está muy, 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 muy linda, me gusta mucho, me gusta mucho Litten, pero bueno, a ver, como siempre lo digo, yo no soy una persona, que la verdad, se fije en comprar cosas, para el avatar, no es algo que me llame, mucho la atención, a mí en lo personal, pero bueno, ahí está, y eso sería todo, por el día de hoy, muchachos, la verdad, no sé si van a estar viendo esto, hoy en la noche, cuando lo estoy grabando, 19 de mayo, o lo están viendo mañana 20, sinceramente, o hoy 20, no lo sé, espero que les haya gustado, este video, que se hayan informado, y no se cuelguen, con esas misiones, de las islas, que eso les va a dar, el pase totalmente, gratadón, yo soy Eji, y me despido, por el momento, un like, se agradece, una compartida, muchísimo más, suscríbanse, a este canalcito, y activen la campanita, para no perderse, ninguno de mis videos, y nos estamos viendo, en la próxima, bye bye, y nos vemos, y nos vemos, en la próxima, y nos vemos, nos vemos, Gracias.